Oh, 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 oh. ¿Qué tal te vas por Madrid? Dime si puedo llamarte Y es que ya empiezo a trañarte Otro jodido martes, me acuerdo de ti Porque tú te fuiste en el mes de febrero Y mi corazón lo recogí del suelo Me busqué otros labios pa' pasar el duelo Pero con lo tuyo yo tocaba el cielo Si de tu sombra veo mi sombra y me quedo Que el mundo gira en contra que yo te espero Donde bailan tus pestañas, ahí, ahí me quiero quedar, ahí Si tú me miras yo te miro y me muero Que el mundo gira en contra que yo te espero Donde bailan tus pestañas, ahí, ahí me quiero quedar, ahí Quiero confesarte, trato de olvidarte Pero en esa recta solo me sale sumarte Si te vas a Marte, yo voy a buscarte Y en otro planeta me la juego pa' besarte Y si me lo das, tu corazoncito me lo das, tu das Prometo que no voy a soltarte, voy a cuidarte Haremos buena la segunda parte Si me lo das, tu corazoncito me lo das, tu das Prometo que no voy a soltarte, si de tu sombra veo mi sombra y me quedo Que el mundo gira en contra que yo te espero Donde bailan tus pestañas, ahí, ahí me quiero quedar, ahí Si tú me miras yo te miro y me muero Que el mundo gira en contra que yo te espero Donde bailan tus pestañas, ahí, ahí me quiero quedar, ahí Que el mundo gira en contra que yo te espero Donde bailan tus pestañas Prometo que no voy a soltarte, voy a cuidarte Haremos buena la segunda parte ¿Y si estás te va por Madrid?